Si con la estructura límbica el amor es placer y deseo sexual, su conexión con el neocórtex hace que, además, aparezcan sentimientos o deseos de compromiso para establecer los vínculos familiares o afectivos. El cerebro del ser humano y el del chimpancé apenas se distinguen a la vista. Ambos tienen tallo encefálico, sistema límbico y corteza cerebral. Nada en la fisiología parece justificar las grandes diferencias en sus capacidades y en sus conductas. En términos celulares y moleculares, los cerebros de un ser humano y un chimpancé son casi idénticos. Ningún neuroatomista podría distinguir la diferencia entre una célula nerviosa de un chimpancé, un pollito o un humano y la lente de un microscopio. Las diferencias son de rango, de riqueza neuronal y de conexiones entre las neuronas. No está claro cuáles son las diferencias. Está claro que nuestra corteza está mucho más desarrollada que la de los monos. Pero es probable que la diferencia sea esencialmente cuantitativa. No es que tengamos algo diferente a los monos, sino que tenemos más de lo mismo. Más neuronas, más neocorteza, lo que nos permite hacer más cosas y cosas más complejas. La herramienta básica, las piezas básicas, son, sin embargo, las mismas. Las herramientas básicas, las piezas básicas, son las mismas. La corteza cerebral en la especie humana supone el 76% del cerebro, mientras que en los chimpancés es del 72%. En esta pequeña diferencia, de apenas un 4% en el desarrollo del neocórtex, parece estar la clave de la distancia entre humanos y otros primates. A más neocórtex, mayor es el número de células y de conexiones entre ellas y, por tanto, mayor es la capacidad de observación, reflexión y aprendizaje. Un simio puede crear imágenes en su mente que reproduzcan la realidad, pero el ser humano puede, además, elaborar símbolos y conceptos, representaciones más o menos abstractas de esa realidad, que le permiten observarla desde un punto de vista más amplio. Mientras un orangután siente ira y se deja llevar por la ira, al ser humano le puede ocurrir lo mismo, pero sólo él es capaz de reflexionar sobre el concepto ira y, si acaso, modificar la conducta instintiva después de la reflexión. La distancia entre ese simio iracundo y el ser humano que controla su ira se hace aún mayor cuando el humano puede, además, transmitir y enseñar a sus congéneres las ventajas e inconvenientes de la ira. Mayor comunicación, mayor aprendizaje y mayor permeabilidad al entorno han permitido a los humanos desarrollar culturas, un conocimiento intelectual que completa y enriquece el conocimiento biológico e instintivo propio de la especie. Y al igual que los genes, la cultura puede transmitirse de padres a hijos. Gracias a ello, los hijos pueden ampliar los límites del conocimiento de las generaciones anteriores. Esto no ocurre en ninguna comunidad animal. Otro hecho extraordinario respecto a los humanos es que, a diferencia de otros animales, no sólo tenemos memoria individual en nuestro cerebro, sino que tenemos memorias creadas socialmente. La literatura, la televisión, la radio, los medios de comunicación, el registro histórico. A diferencia de cualquier otra especie, nuestras memorias son también sociales e históricas. No empiezan ni se acaban con la propia muerte. ¿Cambia el cerebro a medida que se va adquiriendo el conocimiento? ¿Los niños que van a la escuela tendrían el mismo cerebro si no lo hicieran? El grado de influencia que el ambiente y la cultura tienen en el cerebro humano es otro terreno para el debate científico. La polémica se plantea entre quienes defienden que somos resultado de una herencia genética y entre quienes creen que el cerebro se moldea, sobre todo, con la experiencia vivida y la información que recibe del exterior. La idea de que el cerebro es una página en blanco no es cierta, decididamente no es cierta. Nosotros tenemos una serie de elementos grabados ya en el cerebro. Es decir, la gente aprende a andar sin necesidad de que le enseñen y aprende a hablar sin necesidad de que le enseñen de manera explícita. En cuanto recibe determinada información, es capaz de hablar. El hecho de que el cerebro tenga una serie de patrones de conducta pregrabados que serían genéticamente heredados y resultado de la evolución y resultado de la selección, yo creo que hay que aceptarlo. Sin duda, un cerebro que tiene un determinado tipo de patrones y una gran complejidad en esos patrones registrados de manera genética se pueden expresar o no en función de las influencias del mundo exterior. Es un poco como un ordenador con su hardware y el software. El hardware sería el cerebro, la materia que está ahí y que está determinada genéticamente porque tu cerebro está hecho como el mío y como el de todos los seres humanos. Esto significa que existe un determinismo genético, pues todos los pájaros tienen el mismo cerebro y todas las serpientes tienen el mismo cerebro. Pero el software, que sería lo que rellena tu cerebro, lo que da lugar a las emociones, a la memoria, al pensamiento, a la percepción de las cosas, todo esto no está genéticamente determinado, sino que es el resultado del entorno. Lo que es muy interesante es que hay teorías en la neurobiología actual que unen estas dos partes y que están proponiendo que el entorno también participa en la formación del cerebro. Es decir, que el software participaría en la construcción del hardware del ordenador. Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, demostró que el sistema nervioso y el cerebro estaban formados por células, al igual que el resto de los tejidos vivos. Esas células fueron llamadas neuronas y las conexiones entre ellas, las sinapsis, son la base de su funcionamiento. Todo lo que ocurre dentro de un cerebro puede describirse como un gran entramado de descargas eléctricas y reacciones químicas y reacciones químicas entre neuronas. Las neuronas existen en miles de millones y están organizadas en circuitos microscópicos que a su vez se ordenan en sistemas sucesivos cada vez más complejos y más grandes. Las neuronas tienen un extremo llamado axón que envía información, mientras que las demás ramas que posee, llamadas dendritas, son las que reciben los datos de otras células cerebrales. Cuando una neurona se activa, propaga una corriente eléctrica que al llegar a la zona de contacto con otra neurona, a la sinapsis, genera la aparición de unas sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Los neurotransmisores liberados por una neurona son capaces de afectar el funcionamiento de otras células nerviosas, activándolas o inhibiéndolas. También pueden navegar hasta la sangre y así llegar a un órgano concreto para actuar sobre él. Asimismo, pueden estimular la acción hormonal. Son, pues, transmisores de información, química o eléctrica, que disparan las respuestas del cerebro. Un neurotransmisor es, por ejemplo, la serotonina, una sustancia cuya carencia está asociada a la agresividad y al comportamiento social. Cuanto menos serotonina se genere en las neuronas, más violenta será, probablemente, la conducta del individuo. Los circuitos cerebrales son hiperactivos. Las neuronas procesan de continuo la información sensorial que, sin interrupción, llega al cerebro tanto desde el exterior como desde el propio cuerpo. El mundo externo se comunica con el cerebro gracias a la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, los sentidos o mecanismos sensoriales del cuerpo. No todos, sin embargo, tienen la misma importancia.